Buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa después de las vacaciones navideñas de Economía para Todos. El presidente del gobierno, aunque no se lo crean, ha aparecido para dar explicaciones por la decisión tomada de subir el impuesto sobre la renta y sobre el capital, pero la verdad es que no ha convencido mucho. Ya sabíamos, ya nos habían contado que la razón está en que el agujero de las cuentas públicas que ha dejado Zapatero es un 25% mayor al que habían dicho, pero seguimos sin saber las razones de por qué se ha empezado por ahí el recorte del déficit y sobre todo si se van a pedir explicaciones y si se van a exigir responsabilidades. Además los ciudadanos quieren ver cuánto antes que el ajuste toca ya y bien duro a las empresas públicas, a los organismos, a los sueldos, a las subvenciones, a esas legiones de sindicalistas que cobran pero no trabajan, a los fraudes de todo tipo que todos sabemos que hay, tanto en el desempleo como en las arcas públicas efectivamente, como en fin, también a las duplicidades. En definitiva, al masivo despilfarro de estos años en los que se ha gastado a manos llenas nuestro dinero, por ejemplo, en aeropuertos que ahora hay que cerrar o en estatuas para mayor gloria de algún político llamado Fabra que debería de devolver inmediatamente los 300.000 euros que ha costado esa cosa que se va a poner en un aeropuerto cerrado. En fin, queremos que se exijan responsabilidades y que en muchos casos se devuelva el dinero que con nombres y apellidos se ha tirado por el sumide. Vamos a escuchar a Rajoy, por supuesto, y vamos a analizar sus palabras y sus nuevos compromisos como ese de no subir el IVA o el de Montoro que asegura que al final de la legislatura pagaremos menos impuestos. Antes, como siempre, vamos con algunas cifras de la semana. Bueno, pues por lo menos aumenta la llegada de turistas extranjeros, también el gasto que hacen en nuestro país, aunque la compraventa de viviendas sigue cayendo, moderan un poquito el descenso pero siguen cayendo y la industria de los electrodomésticos de línea blanca que encadena ya cinco años consecutivos en negativo. El sector turístico cierra 2011 con un aumento del 8,1% de las llegadas de turistas extranjeros y un incremento superior también al 8% del gasto realizado. El turismo cierra así el cuarto mejor año de su historia y representa ya el 10,2% del PIB nacional. De los casi 57 millones de turistas extranjeros que visitaron España en 2011, el mayor incremento se ha registrado entre los británicos y los italianos. La compra de pisos modera su caída en noviembre, un 14,4% menos respecto hace un año. No obstante, la mayoría de las ventas registradas en este mes corresponden a operaciones cerradas en septiembre. La compraventa de viviendas nuevas ha caído un 10,7% en noviembre de 2011 en tasa interanual, mientras que la de viviendas usadas retrocede casi un 18%. En los últimos seis meses se han realizado casi 30.000 operaciones. Los precios cayeron más de un 8% en 2011. La industria española de electrodomésticos de línea blanca ha cerrado 2011 con una caída de la facturación del 14,4% respecto al ejercicio anterior, con lo que encadena cinco años consecutivos en negativo. La crisis se ha llevado por delante en estos cinco ejercicios en torno al 40% del sector. Detrás de este desastroso ejercicio se atribuye la caída de la falta de confianza del consumidor. Bueno y para el análisis de esta semana me acompañan Carlos Cuesta. Muy buenas, bienvenido de nuevo a esta etapa y Fernando, ¿qué tal? Muy bien, Carmen. Bien, que hace también mucho tiempo que no te venía, Fernando Cortés. Bueno, pues vamos primero a ver lo que ha pasado hoy, porque es lo último. Esta misma mañana, en el pleno del Congreso de los Diputados, lo que se ha hecho es dar el visto bueno al decreto de medidas urgentes aprobado por el gobierno. Ese que, entre otras cosas, lleva en su interior esa subida, ese subidón de impuestos que nos han metido y ese recorte del gasto público en casi nueve mil millones de euros. Vamos primero a ver, bueno, pues la que han liado, que se han enzarzado, Montoro, ministro de Hacienda y el portavoz socialista Alonso. Vean. A los pocos días de llegar al gobierno, de entrar en los ministerios, tuvimos acceso a una información relevante en relación con el incumplimiento de los objetivos de déficit público en España, en nuestro país. Desviación de los objetivos comprometidos por el Reino de España en su programa de estabilidad, en nada menos que dos puntos porcentuales de Producto Interior Bruto, es decir, más de 20 mil millones de euros y una desviación en relación con el objetivo inicialmente marcado del 6% del Producto Interior Bruto, superior a su tercera parte. Deberían dejar muy claro que este exceso, esta desviación, como se les dijo en el traspaso de poderes y como se ha demostrado, no proviene de la Administración del Estado, porque el Estado básicamente ha cumplido con los objetivos de cumplimiento del déficit, los que le tocaban, sino de las comunidades autónomas, de algunas sobre todo, cuyas cuentas conocían necesariamente porque gobiernan en 11 de ellas. Deberían explicarnos qué piensan hacer al respecto, porque hay cosas que no serían de recibo. No sería de recibo, primero, que ustedes no discriminaran entre las comunidades autónomas que han despilfarrado y las que no han despilfarrado. Bueno, todo esto viene a cuenta, efectivamente, de lo que me dijiste, lo que me hiciste, todo esto le pasa al Partido Popular en parte por candidez, porque vamos, nos estaban diciendo todo el tiempo que el traspaso de poderes había sido ejemplar de una transferencia magnífica y no sé qué tal, luego en todas las tomas de posesiones eran, bueno, ni chicos del Pilar, todos educadísimos, qué buenos han sido, qué bien lo han hecho, qué bien nos lo han traspasado la cartera, bueno, sería la cartera. Todos preguntábamos lo mismo, ¿pero se han dado la cifra? No, no, pero muy cordial. No, pero la cartera me la ha dado, bueno, pues menos mal que la cartera no se la han llevado a casa, que no se la han llevado, pero vamos, por favor. Pero yo creo que la cifra la sabía el gobierno perfectamente, si el 8% se viene manejando desde hace... ¿Qué gobierno? El entrante y el saliente, la sabían los dos, la sabían los dos y se venía manejando desde hace varios meses como una cosa cierta, que iba a ser el 8% por lo menos, lo único que yo creo que el Partido Socialista lo ha negado hasta que ya no le ha quedado más remedio y el gobierno ha estado con los dedos cruzados esperando a que fuera un poco menos y sobre todo aprovechando ese impas un poco para debatir qué era lo que se iba a hacer. Aquí yo, claro, hay dos cosas, ¿no? Parte una, quién es el Partido Socialista que ha estado ocultando los datos y hablo de alteración contable, es decir, hablo de un engaño que podría, y además hay muchos... A la griega, ¿no? ...que lo están diciendo. Me engaño a la griega. Claro, podría ser constitutivo de una falsedad en documento público, porque estamos hablando de estadísticas oficiales que se le pasan a Europa, que se cotejan para ver qué dinero nos corresponde, si se nos sanciona o no se nos sanciona. Es decir, forma parte de un entramado, de un camuflaje, de un engaño que puede tener unas derivadas y que yo espero que las tenga. Parte dos, ¿eso le habilita al Partido Popular para decir, no, yo no sabía nada? Hombre, a ver, todos hemos visto informes, no solamente de las agencias de calificación, sino alguno de consultoras, yo que sé, la de Lorenzo Bernardo de Quirós, que hablaba en julio del año 2011, en julio del 8,3. ¿Qué casualidad? O sea, ya lo especificaba 8,3, que parece que es lo que puede acabar siendo. Es decir, ellos lo sabían y que no se ha hecho hincapié en eso, pues porque no interesaba en ese momento, porque nos iban a dar el susto padre, es así. Ahora, que quien venga a criticar esto sea el señor Alonso, quienes han levantado el límite de endeudamiento, quienes han permitido que llegue, que la señora Salgado hasta hace 20 días estaba negando que fuésemos a pasar, no del 8, del 6. No, pero eso el día del debate de investidura, que hacía así con la cabeza cuando decía lo del 6%, o sea, que es que eso el día del debate de investidura. Y quienes gobernaban en todas esas comunidades autónomas que ahora se han saltado, ahora no llegan, pero efectivamente trasladarle ahora la pelota al Partido Popular diciendo tú gobiernas ahí. Los boes de los últimos días, cuando estaban en funciones, daban vergüenza. O sea, la señora Pagin entregando 10, 12 millones de euros a las organizaciones afines, la señora Sinder regalando 6, 7 millones a todas las organizaciones afines. Jiménez, Sebastián. Era espectacular. Eso en los boes de los últimos días, estando en funciones. Estando en funciones. Bueno, no hemos dicho, porque enseguida nos hemos enzarzado, que efectivamente el decreto ha salido aprobado con los votos del Partido Popular y con los votos también de Convergencia y Unión. Bueno, vamos a dejar ese debate y vamos a ver un poquito de lo que nos dijo ayer Rajoy, que reapareció en una entrevista a la agencia EFE, que luego bueno, pues se podían todos los medios de comunicación tener acceso a ella. Y los dijo, vamos por partes. Primero nos explicó por qué nos ha subido los impuestos, algo que a él no le gusta nada. No soy partidario de subir los impuestos. Esta es una medida solamente para dos años, para los años 2012 y 2013. Y hemos tenido que tomar esta medida porque nos encontramos, yo lo supe el día 27 de diciembre, con que el año pasado nos habíamos gastado 20.000 millones de euros más de lo previsto. Bien, en esa situación era urgente actuar y por tanto decidimos tomar medidas en dos direcciones. Por una parte hacer un recorte fuerte del gasto y decidimos también una subida del impuesto de la renta de las personas físicas, lógicamente más elevada para aquellas personas que tienen más recursos. Bien, esto era fundamental para la credibilidad de nuestro país y esto era fundamental para poder financiarnos fuera. Yo creo que no quedaba otra acción, aunque podíamos haber hecho otras cosas, podíamos no haber subido las pensiones o bajar las partidas dedicadas al desempleo, pero intentamos ser justos, equitativos y pedir un esfuerzo a aquellas personas que tenían más recursos económicos. Insisto, para dos años. Subir el IRPF temporalmente por dos años era, es lo más justo, es lo más equitativo. ¿Solamente se puede contraponer a esa subida de impuestos la congelación de las pensiones o horror? ¿Recortar el desempleo? Claro, si te ponen esas dos alternativas, te está poniendo que vamos, que te cuelga de la cuerda, ¿no? Claro, pero eso es obvio que no es así. O sea, la subida, según lo que están diciendo, la del IRPF, para que se nos olvide, pero el IRPF también sube, se va a 6.250 millones. Las primas que se están pagando por las energías verdes, porque nos encantaba ser ecológicos, son 6.850 millones. Es decir, que si de veras íbamos a quitarle algo, hombre, quitémoselo a quien claramente le sobra, porque esas empresas están en beneficios, lo recibían como una subvención porque había dinero y nos lo podíamos gastar en ser más chachi verdes que nadie, bueno, pues ya no nos lo podemos permitir. Pues ya más sobra ahora energía verde. Oye, 6.850, nos sobraban todavía 600 millones. Pero tenemos a los sindicatos, bebiendo de una fundación tripartita a sindicatos y patronal, que recibe 2.500 millones de euros al año para unos cursillos al empleo, que bueno, vamos, por nuestra cifra de empleo, claro, vamos, con los sales cursillos. 2.500 millones de euros. No te olvides de las ayudas a la cooperación, esto que luego le doy a los de Zimbabue y todo eso, bueno, luego me sacan en YouTube. En ayudas a cooperación hay más de 2.000 millones. De Zimbabue. Y podríamos seguir, oye, el Estado tiene participaciones en empresas públicas por valor de 29.100 millones. Di tú algo que ahora te voy a decir yo. Yo te iba a decir que, aparte de ver cómo fue el debate de qué era lo que se iba a hacer esa primera medida, yo creo que lo que quería el gobierno también, lo que quería Rajoy era legitimarse, legitimarse políticamente. Es decir, el primer hachazo se lo doy a los que se supone que son mi base de votantes. Que es la clase, son las rentas medias, medias altas y más altas. Yo entiendo que es así. Para habilitar el resto de hachazo. Yo entiendo que después de esto, después de esto, está legitimado para hacer cualquier cosa, como tú dices, meterle mano a las eléctricas, meterle mano al sistema financiero, hacer una reforma de la administración, pero de verdad, no hacer un simple recorte de gasto, decir, a cada ministerio le toca recortar tanto. No, no, hacer una reforma estructural de la administración, hacer una reforma laboral a saco. Es decir, hacer una serie de cosas. Una serie de cosas para las cuales primero tiene que estar legitimado. Bueno, una cosa, y yo os digo, por meter otro elemento, vamos a ver, cada uno aquí está diciendo una cosa, yo voy a decir una tercera. Y si resulta que cuando han efectivamente recibido las cuentas oficiales, digamos, había rumrum, había estudios, había un FEDE, había, vamos a ver, todo el mundo hacía estimaciones, vale, de acuerdo. Aquí en Libertad Digital, en Radio, en todo el mundo ha dicho el 8%, vale. Pero te tienen que dar la papela. O sea, ha venido la intervención general del Estado y ya te ha dado el papel y te ha constatado el 8, algo. Y, evidentemente, los problemas de tesorería, vamos, debían de ser, porque claro, todo eso que estamos diciendo de gasto, de recortar, de no sé qué, no es para pasado mañana. O sea, tú las empresas públicas no las puedes cerrar mañana. O sea, yo eso lo entiendo, pero... Entonces, vamos a ver, ¿no será que no nos están diciendo en esta línea también de niños del Pilar que resulta que no había dinero ni para pagar la nómina? A ver, aquí hay... Es que eso ya pasó. Aquí hay muchas cosas. La seguridad social está en déficit. Entonces, cuidado, porque realmente volvíamos a la misma situación del año 96. No había dinero para seguir pagando las pensiones, punto uno. Eso es verdad. Aunque ahora está el fondo de reserva que antes no estaba, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, pero como empecemos a tirar del fondo de reserva, la alerta roja suena en todas partes. Pero bueno, el año 2012 el sector público y empresas privadas tienen que colocar, simplemente para salvar los vencimientos de deuda, 300.000 millones de euros. Que es una auténtica animalada. Es el peor año de todos los que nos podemos imaginar. Y estaban sonando todas las alarmas en los mercados internacionales. Yo todo eso lo entiendo, pero yo me planteo. Tanto problema era llevar una subida de impuestos que yo no hubiese subido el IRPF, yo hubiese subido el IVA. Y además, haber llevado, si quieren a informe, para darse tiempo, pero que sepamos todos los españoles que ya estaba la intención de cargarse. El 80 o el 90%, no me vale la mitad, el 80 o el 90% de todas las sociedades públicas. Cargarse las televisiones públicas. Cargarse todo el entramado de duplicidades, que ya se está hablando de que ha sobrepasado con creces los 25.000 millones y podría estar rozando los 40.000 millones. Hacer un plan de verdad de vaciado de todos los empleados laborales colocados a dedo. Que es que Andalucía ha vuelto a anunciar una nueva tanda de colocación de más de 2.500. Pero todo eso es mucho más traumático que subirle el IRPF a la parte de arriba de la tabla. Y además de traumático, como que no es para mañana. O sea, que no es que mañana, es que lo del IRPF en la nómina de enero ya te da el dinero. Eso sí va a ser para ahora. Ya te da el dinero. No perdáis de vista que en marzo hay unas elecciones en Andalucía que también están contaminando todo lo que se está haciendo. Sí, están con contenidos, digamos. Contenidos en el sentido de que tienen verdaderas opciones de ganarlas y Javier Arenas está pinchando todo lo que puede para que el Rajoy no tome una medida que luego le pueda ser arrojada a él a la cara durante la campaña electoral. Bueno, Carlos ha avanzado lo del IVA, pero lo vamos a dejar para esta segunda parte porque primero les tengo que contar que esta semana la Caixa nos sugiere elegir el préstamo que más se ajuste a sus necesidades. Puede elegir entre el préstamo estrella, el préstamo nómina y el préstamo estudios. Con el préstamo estrella podrá hacer frente a esos pequeños gastos que se presentan cada día. Se trata de un préstamo a tipo fijo con una carencia de hasta 12 meses y un plazo máximo de 8 años. Con el préstamo nómina podrá disfrutar por un importe de hasta 10 veces la cantidad de su nómina a un plazo de hasta 8 años. Y si la necesidad es por gastos de estudios, el préstamo estudios cubre el coste de la matrícula y los gastos relacionados a devolver en los 11 meses siguientes. En todo caso, ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues ha habido mucha discusión, ustedes la han seguido en todas partes, aquí por supuesto en esta casa, la discusión de si había que subir el IVA, si no había que subir el IVA, si queda lo mejor. Bueno, esto es lo que nos ha dicho ayer el presidente del gobierno. Si nosotros hubiésemos pensado que era absolutamente imprescindible subir el IVA, lo hubiéramos hecho. Y no lo hemos hecho, pues por dos razones. Primero, porque el IVA afecta por igual a todo el mundo. Pero segundo, por una razón, claro, que también es muy importante. Una subida del IVA supone inmediatamente un aumento de los precios, supone inmediatamente un aumento de la tarifa de la luz, por ejemplo, y un aumento en general de todos los productos que consumen los ciudadanos. Entonces, no nos parecía lo más justo ni lo más equitativo. Por tanto, no está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. Bueno, pues tan sigue la discusión que aquí hay cabezas que hacen así, otras que hacen así, en fin. Lo que no tiene sentido es inventar. ¿Tú por qué hubieras sido partidario, digo, en el supuesto de que haya que subir impuestos, más partidario subir el IVA que el IRP? Claro, exacto. Lo primero de lo que soy partidario es de pegarle un tajo a la administración de arriba a abajo. Y luego ya veremos si pasamos a los impuestos. ¿Puestos en esta tesitura? En los impuestos. El IRPF cae directamente sobre la retención. Es decir, cada puesto de trabajo nuevo que vas a crear va con un peaje. Si ese peaje, como lo tenemos nosotros ahora, es superior al de Alemania, al de Francia, al de Italia, resulta que nuestra creación de empleo es mucho más cara que la de nuestras economías competidoras. Sin embargo, si está como estaba antes, y eso que el PSOE ya lo había subido, que estaba por debajo de todos ellos, crear un puesto de trabajo para las empresas que pueden elegir un país u otro, le salía más barato en España. Entonces, que eso no lo recuerde el nuevo presidente del gobierno cuando nos ha dicho que su objetivo era crear empleo, pues hombre, es un poquito extraño. Dos, esta historia de que el IVA castiga a todos por igual, es mentira, es mentira. O sea, el IVA tiene distintos tipos. Y hay unos tipos para los productos de primera necesidad y otra para los de más lujo. Y luego, además, que no me vengan con historias. El señor Botín no paga el mismo IVA que yo, porque él consume muchísimo más. Pero, a más a más, si tú le pones o recargas estos 6.000 millones sobre IVA, el primero que tiene la presión de decidir qué hace con el precio es el dependiente, es el dueño de la tienda, el que va a vender el coche, el del concesionario. Y lo primero que hace es absorber parte y lo carga contra su margen. Por lo tanto, no te repercute directamente a ti. Ahora, claro, esto tenía un siguiente comportamiento. La gente hubiese ahorrado más, pero es que esa era la clave, que saneasen las familias sus deudas, que tienen 890.000 millones prácticamente de deuda. Vale, el turno de Fernando. Bueno, yo creo que... Yo tampoco tengo muy claro si hubiera optado por una cosa o por otra. Lo que sí sé es que los tipos del IRPF ahora son insoportables. Están en un nivel que me parece que es disparatado. Se han colocado en un nivel disparatado, aparte con el trauma autonómico y todas esas cosas. O sea que entiendo que el IVA sí hubiera tenido una incidencia sobre el consumo. Y eso a factores en términos macroeconómicos, pues para la cuestión del crecimiento, pues sí hubiera sido bastante negativo. Porque si te quitan renta o te quitan lo que a la gente le dan por el depósito o por las acciones. Pero vuelvo a decir lo mismo que antes. Yo creo que lo que estaba buscando el gobierno era una legitimidad política para luego hacer todo lo que tenga que hacer. Y enseñar la patita fuera también, ¿no? Y enseñar la patita fuera. O sea que sea una medida... Era una medida lo bastante contundente como para que en el exterior... Para convencer fuera. La verdad es que la prima de riesgo está muy quietita, ¿eh? Mientras que Italia está, ¿no? Hoy está... O sea, Italia está peor, sí. Joder, Italia está... Pero si yo... Unos tipos además que no baja del 7 ni muerto, vamos. Sí, yo a lo que voy es... Tú escuchabas los comentarios que hacía esta misma gente hace dos años en sus reuniones en FAES y todos decían, no, no, si hay que hacer un sacrificio habrá que hacerlo en el IVA. ¿Por qué? Porque así una familia puede amoldarse y puede tener una capacidad de ahorro. Si consumo menos, pues no me impacta tanto la subida fiscal. Pero si te lo hacen quitándolo de la nómina, no puedes escapar a ello. Entonces yo tengo la sensación de que se ha ido al sitio más fácil. Y luego además, como dice Fernando, es verdad. Porque así, que yo estoy convencido de que han llegado al convencimiento de que nos van a tener que subir el IVA posiblemente también y va a haber que hacer recortes sociales de los duros, han dicho, si yo le atizo primero a los liberales, primero a los no sé qué, luego estaré habilitado para poder hacerlo en el resto de medidas. Pero entonces, que nos lo digan. O sea, que no somos niños de teta. Que se nos diga por una vez lo que está pasando. Pero después de las andaluzas nos lo van a decir con toda su crudeza. Bueno, aparte de este recorte del presupuesto de gastos de los ministerios, que bueno, puede parecer mayor o menor, pero bueno, es un principio. Después está la subida de impuestos. Y ahora lo que nos faltan son, aparte de muchos más recortes de gasto público y todo esto, nos faltan las reformas. Una de ellas, porque la reforma financiera hasta el 15 de febrero parece ser que no va a haber muchos más datos, sí que hay que le están diciendo ya a los bancos que tienen que bajar todo lo que significa sus activos inmobiliarios, por lo menos un 50%. Luego ya otra cosa es que eso lo trasladen a los precios de las casas. Pero bueno, la reforma financiera está un poquito más verde, por así decirlo, pero la reforma laboral, que creíamos que ya esta semana, poco menos que el viernes la aprobaba el Consejo de Ministros, nos hemos encontrado con que los sindicatos y la patronal, no toda la patronal, más bien la COE que la CEIM, que le han pedido un poco más de tiempo y parece ser que se lo han concedido. Bueno, un poco más de tiempo es una semana. O a unas personas que llevan negociando tres años, o sea, que dice, bueno, lo que no han hecho en tres años, ¿lo van a hacer en una semana? No. Sin embargo, ahí también podría haber dado un golpe de mano y haber dicho, no, no, aquí se ha dicho este día, y este día más para Europa hubiera sido mucho más interesante. Lo de la negociación entre los sindicatos y los empresarios y la patronal es una cosa que será analizada en los libros de historia, como mientras en Alemania en un mes se pusieron de acuerdo en qué era lo que tenían que hacer y qué sacrificios tenía que hacer cada uno para que al final de la crisis, como estamos viendo en Alemania, el paro esté en el 6,3%, aquí en España llevan años negociando, no se sabe muy bien qué, negociando, mantener, yo creo que es cada uno un poco la parte de su chiringuito. Sí, porque representan, los sindicatos alemanes sí representan a los trabajadores, aquí no representan a los trabajadores, ¿verdad? A unos cuantos trabajadores. Los trabajadores como para no representarlos. Claro, y aquí se han puesto de acuerdo, pues en las cuatro cosas, el tema de las mutuas, el tema de los festivos, pero bueno, que al final son tres, que no se han puesto de acuerdo en 14, se han puesto de acuerdo en tres, nada más. Es que eso no es lo fundamental, no. Y sin embargo, lo mollar, que son los convenios, que es la flexibilidad interna de las empresas, o que es el coste del despido, básicamente, pues en eso no hay ningún acercamiento. Cuidado, que tenga cuidado este gobierno, porque le acaba de arrear un sopapo de 5.000 millones a las familias, que va fuera del consumo y que tiene su impacto lógico en el crecimiento económico y en la capacidad de recuperación. Y tiene el impacto sobre la creación de empleo, porque es un impuesto sobre el empleo. Como ahora, en la negociación colectiva, no introduzca los elementos que tiene que meter en esa reforma para que funcione la contratación, cuidado porque llevaremos dos de dos. Lo digo porque esto está muy bien, lo de los tiempos políticos, para los analistas políticos y tal. Pero hay una cosa que es verdad, España está en este momento al borde del precipicio. Entonces estamos jugando con una cosa tan sencilla, como que si no conseguimos dar credibilidad, no se nos prestarán 300.000 millones que necesitamos este año. Entonces, cuidado con analizar todo en plan, no, tal, como yo lo voy a hacer bien en las andaluzas, que tenga muchísimo cuidado el gobierno, porque ahora, después de haber arreado este sopapo en el tema del IRPF, se la juega con la negociación colectiva. Como la negociación colectiva no permita de verdad empezar a crear empleo, tenemos un problema muy serio de los de verdad, económico, no político, no, no, de los de verdad. Claro, es que sobre la parte del empleo decimos, bueno, vamos a ver, si todo lo que había que hacer, lo fundamental, el objetivo básico de toda la política económica, va a ser la creación de empleo, y no vemos ninguna medida que vaya dirigida a eso, sino solo a una de las partes. Por cierto, no quería dejar pasar, aunque sea volver un poquito atrás, a raíz de, bueno, pues aprobar el gobierno, la subida del IRPF, hace unos días la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que en Madrid, probablemente, estarían en disposición de, no de subir el tramo autonómico, sino de bajar el tramo autonómico. Bueno, ayer estuvo en esta casa con César Vidal Percival, el consejero de Economía, y dijo esto para los madrileños. La Comunidad de Madrid se lo está planteando ahora y se lo lleva planteando desde hace mucho tiempo. Esperanza Aguirre, desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho bandera de reducir los impuestos siempre que sea posible hacerlo. ¿Por qué nos lo podemos permitir? Pues porque tenemos unas finanzas y unas cuentas más equilibradas que el resto de España. Simplemente le daré un dato. La deuda madrileña representa el 8% de la riqueza madrileña, del PIB madrileño, cuando la deuda de todas las administraciones públicas españolas representa el 70% de la riqueza española. Por lo tanto, estamos en mejor disposición de poder estudiar una acción como esta. Bueno, efectivamente, hoy, por ejemplo, Esperanza Aguirre ha dicho que, claro, es que la situación que ha heredado, el panorama que ha heredado Mariano Rajoy, pues no es el panorama que tiene ella. Claro, que tiene superávit en las cuentas porque lleva años gobernando y lo ha hecho muy bien, y también ha bajado impuestos y ha creado, y aquí en Madrid, pues es una comunidad autónoma en la que se, en fin, la gente quiere venir y los empresarios quieren ponerse. Bueno, antes estábamos, he dicho yo, he dividido a la patronal porque me da la impresión, durante estos últimos días, por las declaraciones, que una cosa es el presidente de la COE y otra cosa muy distinta es Arturo Fernández, un empresario que todos los días levanta la persiana y tiene que pagar, no sé cuántos empleados tiene, pues como 6.000 o yo qué sé, o sea, bueno, una locura de empresarios y todos los días se plantea seguir adelante. Bueno, pues esta persona que, por cierto, va a entrevistar hoy, dentro de un rato, César Vidal, en la noche de César, está diciendo que se acabó ya, que se acabó ya de sentarse con los sindicatos, que ya no hay tiempo para más, que esto ya no da más de sí, y está pidiendo hoy mismo que, por favor, el gobierno ya gobierne y haga el decreto, o haga la ley o haga lo que quiera, pero que haga algo ya, que esto no da más de sí. Esta historia... Él mismo, empresario. Esta historia es lamentable. O sea, en el año 2007 empezó a incrementarse la cifra de paro. En el año 2006, uno de los principales despachos de abogados, Agardoy, emitió un informe diciendo, va a ocurrir esto y nos va a ocurrir porque nuestros costes son muchísimo mayores que los del resto. Llevamos desde entonces cinco años prácticamente y seguimos hablando. Tardaron dos años en convocarles, dos años y medio en negociar con ellos para nada. Y ahora dicen que quieren volver a tener más tiempo para negociar. ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero qué van a negociar si es obvio que no van a tener un punto de encuentro? Pues como no van a tener un punto de encuentro, que se haga de una vez lo que está diciendo la gente que sabe de esto. Y es una cosa muy sencilla. No se puede estar pagando en estos momentos las empresas esas cuantías por el despido. Y no se puede estar pagando esas cuantías con unos SMIs, con unos salarios mínimos fijados por la administración en la contratación. ¿Qué es muy duro decirlo? Ya, es muy duro. También es muy duro subirle el IRPF a las familias. También es muy duro ver cómo estamos cobrados. Todo es muy duro. Más duro es no tener trabajo que por lo menos tener un trabajo a tiempo parcial o por las mañanas o por las tardes, que es una de las fórmulas que adoptó. Alemania, ¿por qué en toda la crisis no ha ido a esos volúmenes de paro? Pues porque no echaban a la gente lo que hacían era decirle, oye, más gente, que vengas tres horas en vez de toda la jornada. Eso forma parte de la flexibilidad interna que reclaman las empresas, que reclama Arturo Fernández, no Joan Rosel, que es otra historia. No, no, por eso hay que separarlo muy claramente. Que reclaman las empresas que necesitan para gestionar su crisis y para gestionar su plantilla. Lo que ocurre es que ahora una empresa en una situación complicada no tiene tampoco elementos, porque tiene por encima un convenio sectorial, un convenio a nivel o sectorial o nacional, que le impide, por ejemplo, eso que estás diciendo tú, Carmen. Es decir, bueno, vamos a ver, tenemos menos trabajo, repartámonos este trabajo. En vez de irnos la mitad a la calle, vamos a trabajar todos. Vamos a trabajar menos y además vamos a bajarnos el sueldo. Y vamos a bajarnos el sueldo tanto para que la empresa sobreviva y por lo tanto sobreviva la plantilla. Pero eso no se puede hacer en las actuales circunstancias. Y ni los sindicatos ni la estructura de lo que es la patronal quieren que se rompa lo que es la negociación colectiva. Porque ese es el escenario en el que ellos se mueven. Y sin embargo, Arturo Fernández lo que sí quiere es que él pueda negociar dentro de sus empresas, pueda negociar sus propios convenios y decir, bueno, vamos a salvar a los cuatro temporales que tenemos o vamos a salvar... Luego, muy gracioso, que hoy también he leído que, claro, los sindicatos también piden una prórroga por lo de los EREs. Claro, como que os lleváis un porcentaje de cada ERE. Y como han visto, que ya está bien que la gente lo sepa. O va a volver a haber más EREs porque vamos a entrar en recesión. Pues entonces, claro, ahora quieren seguir chupando. Queremos seguir ahí chupando de la ceta de ERE. Yo hay una cosa que no entiendo y le pediría lo mismo al presidente Rajoy. No haga política con las medidas económicas. Haga economía con las medidas económicas. Vamos a ver, yo entiendo que el Partido Socialista amamantase a los sindicatos y a la patronal a los que los tenía a sueldo, lo entiendo, porque luego les hacía decir lo que a él le interesaba. Al Partido Socialista nunca le interesó hacer una reforma de verdad porque no creía en ello. Pero es que al Partido Popular, en teoría, sí le interesa hacer la reforma que necesitan las empresas y que necesitamos todos para que tengamos empleo. Entonces, uno deje de amamantar a esa gente. Porque para que le estén yendo a la contra después de amamantarlos no tiene sentido. Para eso, que vayan a la contra sin que nos cuesten dinero. Por lo menos nos ahorraremos eso. Entonces, de momento, quíteles toda esa subvención. Y luego ya hablamos. Porque resulta que los estamos pagando para que estén a la contra y nos bloqueen las reformas. Pues yo ya no lo entiendo. ¿Y los liberados sindicales cuántos son? Bueno, se está hablando de 300 y pico mil. Es que son 3, hombre, solamente en Televisión Española hay 100 y pico y es una empresa, imagínate. Entonces, a ver, ¿liberados sindicales a trabajar o a casa? ¿Qué es esto de estar pagando a la gente sin trabajar? Yo creo que el punto de partida de los sindicatos en esta negociación era, y a lo mejor es un poco, lo estoy caricaturizando, pero era el mercado laboral español funciona bien y la prueba de ello es que en los buenos tiempos se han creado 5 millones de empleos. Ahora lo que hay es una crisis y en tiempos de crisis no hay que cambiar el mercado laboral, sino que hay que tomar medidas excepcionales como puede ser la moderación salarial. Eso era lo único que ellos estaban dispuestos a poner encima de la mesa, aparte de los festivos. Y luego vamos a dejar de ser políticamente correctos. Aquí todo el mundo sabe que se necesita una durísima inspección en todo lo que tiene que ver con las incapacidades y las bajas laborales y todo lo que tiene que ver con el desempleo y con los gastos del INEM en millones de euros que no sirven absolutamente para nada. Gente que está cobrando por ser extranjero más de un desempleo, que es que esto te lo cuenta gente del INEM. Sí, yo sobre todo que le dejen a cada empresario, a cada persona que ha invertido su dinero en crear una tienda. A ver, que cambiemos la mentalidad. No puede ser que nos hayan inyectado desde la izquierda la mentalidad de todo empresario es un señor con cuernos y rabo que va con un ingrediente intentándote echar fuego. Miren, no, esto no es verdad. O sea, un empresario es una persona que ha invertido su dinero arriesgándose para crear su riqueza y la de otra gente a los que les crea empleo. Entonces, cambiemos la mentalidad. Es que yo ni siquiera defiendo que haya más inspección de trabajo. No, no, déjele usted al empresario que decida. Oye, si este trabajador me funciona, le pago más. Y si este trabajador no me funciona, lo quito. Oh, qué duro, qué duro. No, de duro nada. Pero si la inspección es que estamos pagando unos desempleos y unas incapacidades que son falsas. Pues sí que esto es muy sencillo. Pero vamos a ver. Dejémonos de pensar que el empresario va a echar a una persona porque le ha caído mal. El empresario busca beneficios. Por lo tanto, si esa persona, aunque le caiga mal, le da dinero, lo va a mantener y le va a pagar más. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? El resto es esta farsa izquierdosa que nos han montado los sindicatos. Que no es cierta. Que no es cierta. Yo creo que lo hemos vivido todos. La educación para la ciudadanía. Claro, entonces dejémonos de tonterías. Yo creo que el gobierno legislará y que legislará en el tema de los convenios de empresa. Tengo la sensación. Y en la reforma financiera que es muy importante. Porque claro, sin dinero, las empresas... Lo que pasa es que la reforma financiera, por lo que se está viendo, se la quieren cargar a las propias entidades. Es decir, que sean las entidades las que sobre su dividido... Hasta ahí podíamos llegar. Yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hoy ya publicaba algún periódico, vamos a Expansión, que cuidado porque parece que la capacidad que tienen de obtener son 30.000 millones cuando hacen falta 50.000. Bueno, pues que lo pidan al Fondo de Rescate Europeo. Nosotros ya no queremos poner ni un duro más para nadie ya. Ya hemos puesto todo lo que teníamos que poner y más de lo que se nos ha pedido. Fernando, que los bancos lo paguen que muchos se equivocaron. Dios te va a cargar. Adiós. Hasta luego. Espero que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros. Ya saben que el miércoles que viene tienen una cita aquí en Libertad Digital Televisión. Gracias.